Si la comunicación es lo que te apasiona, ahora tener tu propio medio digital no es cosa de soñar. Internet Solutions RD te brinda la solución para que tengas tu propia estación de radio online o tu canal de TV. Internet Solutions RD. Especialistas en la venta de servicios de radio y TV online. Contáctanos y verás qué fácil es hacerlo con nosotros. 646-828-9047 es nuestro teléfono. Búscanos en Instagram y Facebook. Internet Solutions RD. En la web www.internetsolutionsrd.com O envíanos tu correo a ventas arroba internetsolutionsrd.com Internet Solutions RD. La comunicación a tu disposición.